con la quinta eliminada de la casa de los famosos Sofie Durán. Soy fiel creyente con carácter fuerte, no es alguien que grita o explota. Nosotros vimos muchas críticas también acerca de Lupillo porque se llevó una bien joven. Todo el mundo dice que yo veo a Lupillo y que me sentí traicionada por él y que por él me fui de la casa. Tú tuviste traída ahí a cierto macho ahí en la casa. Entre Guti y Robby, ¿con quién te quedarías? ¿Se pasa hambre en la casa de los famosos? Y no regresó a Realty nunca. Y la cocina de Mari Pili, ¿tú probaste lo que ella? Porque le metió una cantidad de sal ahí. Pero sí, yo sentía a veces que había cosas que se pasaban de sal. ¿Tú crees que sí, Lupillo, se quedó enamorado de Talí? Chaca, chaca por delante, chaca, chaca por las vicias ya. Las tres personas más hipócritas que quedan en la casa. O sea, cuando yo vi que Adame me llamó arrastrada, me lo tomé personal. Los apodos que te han puesto de mueble, por ejemplo. Creo que pudo haber llegado a ser mueble. Quiero saber si Alex Cagenesis en algún momento durante tu participación en la casa de los famosos te preparó a ti un café. No, 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 ojalá y no, porque yo estaría enamorada de ella. ¿Te dio gracia cuando Mari Pili enseñó los torpedos? ¿No lo viste? Nunca vi los torpedos. Ah, te lo voy a enseñar a lo mueble. Sí, 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 Sophie quiere ver. Sí, 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 sí. ¿Ya recuperaste tu celular, recuperaste tu libertad? Sí, la verdad estoy muy tranquila. Me siento muy feliz de estar afuera, de realmente el regresar a la realidad, porque yo creo que esa casa en poco me iba a volver loca. Creo que salí en el momento exacto. Ya las cosas están calentando mucho y a mí, híjole, ese tipo de confrontaciones y todo eso me pone muy nerviosa. Entonces creo que justo salí en el momento correcto. Ahora, Sophie, a veces dicen que perdiéndose gana. ¿Qué aprendiste tú en este proceso de haber participado en la Casa de los Famosos? ¿Te arrepientes? No, la pasa increíble. Creo que en todas las entrevistas lo he dicho a mis 20 años, que realmente es muy poco camino recorrido. Me va a ayudar muchísimo a forjar mi carácter, vivir en una experiencia así, porque soy fiel creyente con carácter fuerte. No es alguien que grita o explota. Creo que un carácter fuerte es alguien que sabe contener sus emociones y sabe manejar esa inteligencia emocional, que a mí me ayudó muchísimo en la casa. En que había días que me quería andar de topes con la pared, realmente creo que esto me ayudó a descubrir al ser humano y a ver a dónde puedo llegar, cuáles son mis límites y cómo soy como persona en una situación así. No sé, Sofía, si tú sabes o Gina, si sabemos las estadísticas, pero Sofía es la más joven en participar en la Casa de los Famosos. Sí, yo creo que eras tú y Alana, ¿no? Y de hecho, yo creo que en toda la historia de las cuatro temporadas. De la competencia, sí, 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 del reality. Fuiste elegida por Lupillo para estar en la suite VIP. ¡Qué puchis! ¿Qué aprovechaste? ¿Realmente te comiste esos milkshakes? Hay mucha especulación también con todo esto. ¡Qué chisme! Sí. Pues la aproveché muchísimo, disfruté muchísimo con Lupis esos días. Creo que nos moríamos de risa con todo lo que platicábamos de cómo iba a conquistar a Gauti, de cómo iba a llegar a decirle que se me bateaba, cómo iba a responder. Comí como loca, devoré todo lo que estaba en la suite. La pasé súper bien con él y agradecí esa oportunidad de, creo, conocer esa parte de Lupillo que realmente no había conocido dentro de la casa. Nosotros vimos muchas críticas también acerca de Lupillo porque se llevó una bien joven a la experiencia VIP, ¿no? Al suite, al suite. ¿Tú cómo te sentiste? Yo vi que te trató más bien como una hijita, como una sobrinita, con mucho respeto. Sí, creo que ese respeto siempre estuvo. Nunca, en ningún momento faltó el respeto. Desde que llegamos a la suite, él me dijo, yo duerme en el sillón. Le dije, no, déjame, yo duerme en el sillón y tú duérmela acá. Y me decía, no, 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 yo duermo en el sillón. Y yo, no, yo estoy muy chiquita, ahí entro, no te preocupes. Pero al final siempre fue súper respetuoso conmigo, muy atento. Creo que sí, realmente me vio como esos días como una sobrinita ahí chiquita que aconsejar. Sí. Él me decía, platícame tu historia, ¿de dónde vienes? Y realmente le conté todo y me sentí muy cómoda con él en la suite. Siempre fue súper respetuoso conmigo. Pero, pero, al final sí sentiste un poquito de decepción. ¿Por qué? O sea, sí hubo como que rompió tu confianza de alguna manera. Eso lo expresaste ya. Sí, obvio que se transcribió muchísimo la información de lo que yo estoy viendo aquí afuera. Todo el mundo dice que yo veo a Lupillo y que me sentí traicionada por él y que por él me fui de la casa. Y que es culpa de él que yo estoy diciendo eso. Yo no digo que es culpa de Lupis que ya me ha ido de la casa. Si yo me fui de la casa es por mi culpa, en pocas palabras. Realmente no le he hecho la culpa a nadie que yo haya tomado esa eliminación. Más, sin embargo, sí sentí feo cuando me enteré que él me había nominado. De hecho, se ve en una plática que salió que le pregunté, tú me diste un punto y que estoy así aguantándome el llanto. Y le dije, está bien, entiendo, es una estrategia. Pero yo soy muy sentimental. Y allá adentro los sentimientos están a flor de piel. Y todo, todo te afecta, todo te choca, todo te hace mal. Hablando de eso, ¿cómo está tu corazón? Porque sabemos que, bueno, Lupillo lo viste como un tío y hubo mucho respeto. Pero tú estuviste atraída ahí a cierto macho ahí en la casa. ¿Le darías break ahora que están afuera? Si los dos estuvieran afuera, ¿le das break para un romance o te decepcionó ya completamente? Realmente yo empecé enamorada de Guti. Y todo el tiempo me abrió más. Me encantaba Guti, Guti, Guti. Y yo, ay, mi novio Guti. Ay, el papá de mis hijos Guti. Y todo. Y al final me terminó, terminó dándose una relación con Robby. Que fue una relación muy corta adentro de la casa. Que la pasé muy bien. Creo que fue mi lugar seguro muchas veces ahí adentro en esa casa de locos. Y no sabemos qué puede pasar afuera. Creo que la vida da muchas vueltas y todo puede pasar. Y ahora estando los dos afuera, ¿no? ¿A cuál escoges? Entre Guti y Robby. ¿Con quién te quedarías? Mira, yo tengo un corazón muy grande. Me puedo quedar con los dos. ¡Ah, sí se habla! ¡Bien! ¡Bien por eso! Oye, estoy curioso. Quiero saber, ¿te diste algo que aprendiste ahora que estás afuera que quizás no entendiste o no sabías cómo estaba funcionando estando adentro? Ahora que estás afuera, ¿no? ¿Te diste cuenta de algo, de cómo funciona la casa? Creo que me di cuenta de muchas cosas. Creo que yo también cometí muchos errores dentro de la casa. Pero es parte de crecer, de aprender. Vi mucha gente que dije, ¡Ay! No pensé que opinar eso en mí o no pensé que me veían así o me percibían así de unas otras formas. Mucha gente me ponía, Sofía, te queríamos dentro de la casa. La pasamos, nos moríamos de risa con tus tonterías y tus chismes y que si decías que si no. Entonces, creo que todo lo que estoy viendo me va a nutrir muchísimo, aprender muchísimo que es un reality. ¡Y no regreso a un reality nunca! Nunca, nunca, nunca vuelve. Por eso, cuando comencé, quería saber si te arrepentías de esto, me dijiste que no, pero definitivamente no harías otro reality. Un reality como el que vengo saliendo hace dos días, no. Es una carga emocional muy fuerte. Era, ¿cómo explicarlo? Intenso el sentimiento de estar en la casa. Ya sabes, todas las peleas, todas las confrontaciones. Yo si entro en reality, tal vez sería algo que pueda salir de ahí y no sentir que todo el mundo está viendo lo que hago, criticándolo, no sé. Sofía, hablando de eso, me llama la atención porque especialmente en esta temporada estamos viendo mucha tensión y mucho estrés en la cocina. ¿Se pasa hambre en la casa de los famosos? Sí. Sí, se pasa hambre en la casa de los famosos, realmente. Sí, regresé flaquísima. Me pongo en la diagra de la casa. Mira, y la cocina de Mari Piri, ¿tú probaste lo que ella? Porque le metió una cantidad de sal ahí a la comida. ¿Tú probaste lo que cocinó Mari Piri? Sí, a ver, le agradezco muchísimo por cocinar, por alimentarme. Se rifó. Así como en México se dice que fue súper buena onda cocinándonos porque no tenía por qué hacerlo para todos. Pero sí, yo sentía a veces que había cosas que se pasaban de sal, pero me la comía porque tenía hambre. Por el hambre, por el hambre. Eso sí era tan salado como nosotros pudimos percibir a través de la televisión. Hay una práctica, Enrique, y Sofi, quiero preguntarte esto. Hay una práctica de que alrededor de la casa pasan carros con bocinas muy grandes. Sí, 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 gritando barbaridades y cosas. Gritando y anunciando cosas. A ustedes les ponen una música extremadamente alta para que no entiendan lo que les gritan. ¿Qué es? O sea, ¿es verdad? ¿Dejan de escuchar? ¿Se escuchan? ¿O te enteraste de algo? ¿Se escuchan los mensajes, Sofi, cuando la gente llegan ahí a la casa a gritar desde afuera? Sí, escuchas. Y yo descubrí un lugar en la casa que rebotaba el eco y realmente escuchabas lo que estaba pasando afuera. Y era en el silloncito donde está la fogata. Ahí se escuchaba todo. Pero si de la nada escuchabas un, ¡Lupillo, venga, no sé qué! Y de la nada empezaba, ¡Chaca, chaca, por delante! ¡Chaca, chaca, por delante! ¡Chaca, chaca, por delante! ¡Qué horrible la canción! Yo todavía tengo la duda. ¿Tú crees que sí, Lupillo, se quedó enamorado de Talí? Creo que ahí la información se transversió muchísimo. Yo nunca llegué a ver ninguna actitud así. Que al final ellos saben qué pasó. Yo confío en que realmente no se enamoraron, que fue una relación muy de amigos. Y se pudo cambiar. Porque al final los chismes que empezaron a salir eran preocupantes. Porque una familia estaba de por medio en riesgo. Dos hijos, un esposo. Deja tú el esposo. Los hijos. Era lo que a mí más me preocupaba. Y yo creo que realmente fue una amistad muy bonita. Porque la gente diga que si relación, que no sé qué. Me contó a mi Lupillo que Cuarto Tierra se le fue a Talí a la yugular. Así de que, no, desde que bajaron se ven con otros ojos. Y está feo para ella. Porque al final sus hijos lo están viendo, ¿sabes? Sí. Oye, a mí me parece, Sofi, que eres la más madura, de verdad, de todos los que están ahí adentro. La más joven de participar en este reality show de la Casa de los Famosos de toda la temporada. Y es la más madura. Y una de las entrevistas que más he disfrutado, porque eres bien transparente y bien natural y súper simpática. Sofi, quiero saber, y voy a anotarlos aquí. A ver. Un, dos y tres. Anótalo, anótalo. Las voy a anotar, Sofi. Dime, las tres personas más hipócritas que quedan en la casa actualmente. Las tres personas más hipócritas que quedan en la casa. Creo que ahí todos son hipócritas. Realmente yo no meto las manos al fuego por nadie más que por mí. Creo que yo también llegué a hacer cosas que no eran buenas. Pero como es un juego de traicionarse y al final es un juego individual, que eso la gente en la casa todavía no lo entiende. No es un juego en equipo. Gana uno, no un equipo. ¿Sabes? Entonces creo que al final no es ser hipócrita, pero pues al final lo vas a nominar. Sí, Sofi, pero dame los top tres. Tiene que haber los top tres que tú dices, esta sí se pasó. Sí. O este sí se pasó. No puedo creer que hipócrita es fulano y tal. Porque sí, entendemos que es estrategia. Y se hacen los cuartos y hay alianzas y demás. Pero al final del día es una persona que se va a ganar los 200 mil dólares. La bebecita. Quizás haga un convenio y dos personas se pongan de acuerdo. Oye, tú te vas a llevar 100. Yo me llevo 100. Ayudamos a sobrevivir esto. Aunque sea hasta la final. No me quieres dar el nombre de los tres hipócritas. Yo creo que de los tres más hipócritas, pondría, no están en top. Creo que todos van al mismo nivel. No estoy diciendo un top de, ay, número uno, número dos, no. Creo que, híjole, le agarré mucho cariño a Dame, pero no me gustó lo último que yo vi de la casa, que Roby entraba al cuarto y decía, no, voy a sacar a Roby de agua, no sé qué, todo el otro. Y Roby entraba al cuarto y se callaban. Así como si nada pasara. Y yo decía, hijos, es un Mayus. O sea, traicionero. No sé si es porque le están haciendo esa Roby que me causa conflicto. Y también puede decir la divasa. No tengo nada en contra de la divasa. Me sorprendió lo que me dijo en el funcionamiento. Yo no sabía que él pensaba eso de mí. Y él me trataba muy bien adentro. Realmente tampoco. Es que yo no tomo nada personal. Pero... Qué bueno. Híjole. Ok, eso tenemos. Adame y la divasa. Adame, la divasa. Y dale, para completar mi lista, para tenerlo aquí, Sofie. Ariadna. Maripili. Maripili. Maripili, hipócrita. No, y ahora que veas todo lo que sucede. ¿Qué fue lo que no te gustó de ella? El que hablar mal de Tali siendo de su cuarto, ¿sabes? Yo le agarro mucho cariño a Tali dentro de la casa. La verdad, creo que todo lo que opinan de ella, todo lo que dicen, yo conocí otra faceta de ella. Siempre me protegió. Siempre fue súper linda conmigo. Y no me gustó el que... Realmente la reacción que tuvo Tali de irse así de la casa fue un poco por su equipo, ¿sabes? Creo que si vas al jardín y vueles a popó, luego te vas a la alberca y vuelas a popó, luego te vas a tu casa y vuelas a popó, es porque chasela a popó la traes tú en el zapato, ¿sabes? Y no es normal que ya dos de ese equipo se hayan ido. O sea, creo que eso no está normal. Interesante. Sofie, la gente es cruel. ¿Has podido ver en las redes sociales ahora como los apodos que te han puesto? De mueble, por ejemplo. Adame, sé que te llamó. Eres un mueble muy lindo. Y Adame te llamó arrastrada. ¿Qué opinas de estas opiniones? Cuando yo vi que Adame me llamó arrastrada, me lo tomé personal. La verdad, una de las cosas que me tomé personal dentro de la casa, así dije... Hijo de eso. Y por eso lo pusiste en la lista, y por eso lo pusiste en la lista top de los tres hipócritas. Claro, se lo merece estar ahí arriba. Y cuando te llamaron un mueble, te compararon con un mueble. Me dio muchísima risa. La verdad, creo que en mi paso por la casa de los famosos, creo que pude haber llegado a ser un mueble, pero porque no me metía en conflictos, no me peleaba con nadie, no me gritaba con nadie. Por eso pensaron que era un mueble, pero realmente todo lo que yo vi afuera, dije, ahí sí estoy chistosa. Sofie, si pudiese ser un mueble, vamos a disfrutarnos esto. ¿Qué clase de mueble serías? ¿Una cama? ¿Serías un sofá? Reclinable. Una mesita noche. Me gustaría hacer una cama. Una cama, claro que sí. Me gustaría hacer una cama. De agua. Así que ya no me digan el mueble, díganme la cama. Sofie, si pudiese tener un autopablante ahora mismo y hablar adentro de la casa, como están afuera, pero no, uno directo, que escuche todo el mundo que está adentro, ¿qué dirías, qué anunciarías ahí? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo anunciaría fuego, aléjense de agua. Alana, sé un poco más consciente con las actitudes que estás teniendo. Protégete más. Robi, no confíes en agua. Niñas, no caigan en provocaciones. Las quiero mucho. Y Lupis, no te guardo ningún rencor. Te quiero. Sofie, para cerrar, quiero saber si Alexca Génesis en algún momento durante tu participación en la Casa de los Famosos te preparó a ti un café. Con pipí. No, no, ojalá y no, porque yo estaría enamorada de ella. Sofie Durán, gracias. Besitos. No, yo me gusta platicar. Igualmente, qué simpática, qué linda. Esta se merecía ganar. Verdad. La más madura de todas. Todo el mundo falló. Sofie se merecía ganar ahí. Sí, total. Claro. Besito. Pero es que luego hay cosas que cortan, me he dado cuenta que pláticas que habían o así, las veo afuera y digo, y lo que yo respondí, que dije eso, ¿por qué no lo pusieron? O sea, como que está ahí cortado y mezclado como ellos quisieron, que no me incomoda. Al final, yo sé lo que soy y que hablen de mí, que me dieran mueble chismosa, lo que quieran. Yo me río mejor. Bravo. ¿Te dio gracia cuando Maripili enseñó los torpedos? Ella creo que no estaba. ¿No lo viste? Ah, te lo voy a enseñar. Espérate, te voy a poner el día con el chisme. Espérate, ¿cómo que no? Dame, dame. No estabas en el cuarto. Espérate, lo vimos en el 24-7. Fue en el cuarto tierra que se las enseñó a Lupillo. Sí. sí. Sofía quiere ver. Así. Es huracán boricua. Fíjate. Sorprendente. ¡No! ¿Y sabes qué? Que uno cree que está entre cinco personas, pero estás ante miles y miles de espectadores y eso ya se quedó para la historia. O sea, imagínate. Súper verde. ¿Quién es que le dice que le va narrando? Porque no todo el mundo lo vio. Obviamente, ella está de frente así con Lupillo, le enseña así los torpedos, él se queda así como que, pero ¿quién es la que está aquí en la cama que le dice? Es Cristina. Pero me encanta cómo ella va narrando qué fue lo que pasó. Escuche cómo lo dice ella, cómo se ríe también, María. Romé, Romé. Romé, mira. Nosotros súper las vemos. Que le acaba de enseñar las tetas a Lupillo. Pero fíjate, Lupillo dice, nosotros siempre las vemos. Nosotros siempre las vemos. Dice, ¿por qué tú estás mirando? Lo vas a ir mirando, ve. Pero que te va a ver las tetas la gente. Romé, Romé. Romé, mira. Nosotros siempre las vemos. Que le acaba de enseñar las tetas a Lupillo. Nosotros siempre las vemos. Es que sí, yo había escuchado eso, que Maripi que ponía luz sexosa en la noche en el cuarto tierra. Oye, había 20.000 personas. El 24-7 lo estaban viendo en ese momento, 20.000 personas. Habían 10.000 en cada seno. En cada persona. 10.000 en uno. Oye, no me. Estaba bien balanceado. No me, no perviertas. A Sophie. I'm sorry, Sophie. Si yo estuviera como Maripili, claramente, me encoraría todos los días. ¿Verdad? Claro. O sea. Ay, Dios. Cuerpazo, aparte te trabaja mucho. Sí lo tiene, sí lo tiene. Exacto. Sophie, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Es un gusto platicar. Ey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dejar este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo subo un video. Es gratis.